como pueden ver ahora empezamos la limpia de zanahoria ahí se encuentra la justa chabajay y se encuentra la anamaria de cochoy rosicela esposa de alejandro de madre mía y ahí está maria castro para que puedan ver mira ahí anda también mi hijo jonathan el y pastor jonathan jonathan ya les digo que como pueden ver esta es la limpia de zanahoria no sabían no subieron contenidos porque no se había prestado pero no sabían que subieron contenidos el tiempo ya se está acomodando y ahora les vamos a empezar ya a subir contenidos mira también está hiervado a ver muchacha cómo te va cuánto cuánto de gasto te mandaban allá en guate cuando estabas con tu esposo 1500 y ahora como puedes ver esta muchacha que se encuentra aquí ella decía en guatemala que su papá estaba en barcos en botes paseando en el lago en el río ahora que miró la realidad ya quiere regresarse para el país otra vez de nuevo pero es bueno es bueno venir a probar los trabajos para que sepan que no nada más se recoge el dólar pues si se gana pero así se sofre también y esta es la cantada de zanahoria estamos en la zanahoria parece que vamos a andar en la cebolla esto ya son las limpias que se vino acercando y como pueden ver así como miran a todas las personas allá de rodillas como ellos puedan limpiar así se trabaja apenas apenas estamos empezando y ya para el lunes entran 180 personas y eso es bueno si saluditos a todos y escríbense dejan sus likes y ya les vamos a empezar a subir de toda diferente trabajo gracias saluditos a todos